Ella sabe que el gordo aumentó su bolsa a 600 mil pesos, por eso no le habla a su marido, porque quiere unas vacaciones y no se las da. Un auto y nada. Muchos vestidos y tan poco. Lo que ella no sabe es que al gordo no hay que hablarle, hay que pegarle. Pégale al gordo, de la Lotería Nacional. Aumentó su bolsa, con solo 3 pesos, ganas hasta 600 mil en la tele. Gordito, quiero estrenar camioneta.